El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, informó que ya fue adjudicado el contrato para la pavimentación de 2.26 kilómetros de concreto rígido en la vía a Loma Grande. El mandatario local precisó que los trabajos en concreto rígido a cargo del consorcio Dumar Ingenieros SAS iniciaron en el mes de noviembre con una inversión de más de 8.180 millones de pesos. Kerguelen García apuntó que para este proyecto hubo un ahorro de 811.998.882 pesos durante el proceso de licitación, lo cual permitirá invertir dichos recursos en reparación de más vías rurales. Es importante destacar que desde la Administración Municipal vienen adelantando obras de pavimentación en distintas zonas de la ciudad tras la socialización de los proyectos con las comunidades. En los planes de pavimentación están dejando establecidos los puntos a intervenir en las distintas comunas de la capital ganadera, donde la gente se ha mostrado complacida con las obras realizadas, muchas de ellas en la zona urbana a través de la operación Tapahuecos.